bienvenidos a mi canal motoros y enlatados hoy os voy a mostrar en un Volkswagen Passat cómo se puede desmontar el rodamiento del buje delantero sin utilizar una prensa pero por supuesto vamos a tener que necesitar algunas herramientas vale y aquí he desarmado lo que es la punta de eje ya la ha sacado su alojamiento tenemos que quitar lo que es el rodamiento que todavía tenemos aquí montado en el buje está fijado lo que es el brazo de suspensión arriba y abajo y las herramientas que tenemos que utilizar son estas un martillo de inercia que aquí tenemos la cajita muchas marcas se consigue por relativamente un buen precio y este este equipo para desarmar eso es el buje y lo que estamos utilizando es este que veis aquí ahora lo que vamos a proceder es utilizando el martillo de inercia sacar en la primera parte vamos a fijar aquí la cámara vamos a fijar aquí la cámara a ver si vemos bien bueno, vamos con la herramienta aquí está aquí está aquí está esto es lo malo del directo que todo seca bueno aquí tenemos montados tres tornillos que lo vamos a aprovechar de la misma llanta colocamos esta parte de la herramienta siempre importante atornillar a fondo los tornillos para que no tengan holgura a la hora de tirar del peso un lado para apretarlo por aquí no está en la manera está en la manera 7 y vamos a ir apretando los tornillos voy a intentar hacerlo de manera pareja para que no vaya a quedar uno más apretado del otro y quede la pieza bueno, estamos aquí de nuevo porque tuvimos que cortar el vídeo porque no teníamos memoria ya hemos instalado el martillo de inercia y viene la parte más divertida sin miedo, sujetamos por esta zona y empezamos a darle con toda la fuerza que podamos acordándonos de algo que nos provoque esa tentación ya hemos conseguido sacarlo como veis el rodamiento se ha despedazado ya en otro vídeo os explicaré cómo sacar esta pista para volver a reutilizar el buje y lo que nos resta ahora es extraer el rodamiento en sitio voy a poner la pausa para que nos dé un poco el vídeo bueno, ya estamos de vuelta el extractor de la herramienta para extraer los rodamientos ya os enseñé al principio la caja los accesorios que trae hemos cogido los adecuados para colocar el rodamiento en sí un segundito un segundito vamos a proceder tenemos que colocar el perno por la parte del interior hacia el exterior este es el acople que tenemos para que empuje el rodamiento hacia afuera y una arandela que yo vaya a cortar colocamos el centro para afuera colocamos este espaciador que como veis aboca en el brazo la distensión espera un momento espero que lo pusimos mal lo colocaríamos así para que ajuste en el interior del rodamiento el perno vamos a ver que batalla hay aquí ahora vamos a ver que batalla hay aquí ahora ahí vamos a ver como hay vamos a ver acá hay una copia vamos a ver la suspensión vamos a ver el otro que va a encajar con el anterior Aseguramos que detrás esté apoyado con un rodamiento, no que esté sobre el brazo. Y colocamos esta placa. Y la que va tirada. Ahora está bien, ajustamos, colocamos en este caso una llave 27 y aprovechamos el bandeador para que quede trabado entre los brazos inferiores y suspensión. Y ahora empezamos a girar con un dado 32. Ya os adelanto que hay que hacer bastante fuerza. Pero sale. ¿Veis cómo ya está sonando? A ver si se está viendo. Si no tenéis fuerza, pues le podéis acoplar un tubo a la llave para extenderla. Podremos. Con esta herramienta, pues, ojo a raíz, que tiene que quitar todo. Quitar todo. El brazo de suspensión. Ojo a raíz, una prensa. Lo que nos arraiga es el esfuerzo. A lo mejor con una llave, con perrón, con una pistola aritmática. Pero las partizas no me gustan. Por si acaso, vayamos a partir algo. A ver si me vienen a hacer las manos. Ok. Ya parece que ha aflojado un poco más. Tengo que hacer más ejercicio. Ahora ya lo... Pues se quedaban dos. Bueno. No os pude mostrar la totalidad del trabajo porque se paró el vídeo. No sé por qué. Tenemos memoria ahora. Y bueno, el resultado sí yo os lo pude mostrar, que es ya la extracción del rodamiento en sí. Ya en el próximo vídeo os mostraré con la misma herramienta cómo se puede colocar en el mismo coche este rodamiento. Y en otro vídeo que haré aparte, pues os mostraré cómo quitar la pista que ha salido junto con el buje. A veces se puede usar una radial, pero corres el riesgo de que a lo mejor estropeas el buje. Pero yo voy a probar con otro método. Vale. Gracias por ver el vídeo. Dadle a like si os gusta. Y espero que os sea de utilidad. Y... ¡Yachos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!